Bueno, mis amigos, por aquí me encuentro preparando la cena y estoy preparando un delicioso hígado encebollado de, de, elk, se me olvidó, de alce, oh my goodness, that's what I brought from the mountain, para comérmelo con mi amiga Luz. Para nosotras dos, una delicia, una delicia, delicioso, encebollado con aceite y un poco de sal y luego, y muchísimo limón cuando ya lo servimos. Mis amigos, están haciendo un hígado de hígado, hígado de hígado, hígado de hígado de hígado, para comérmelo con mi amigo Luz. Y vamos a poner en la salsa, frío esto y poner en la salsa. Música ¡Gracias!